Bien señores, ahora les vamos a presentar un nuevo emprendimiento en nuestro país. Más inversiones, más negocios, como tiene que ser. Héctor Quintaní es gerente de la unidad de negocios de Invictus, una nueva línea de negocios del grupo Crisol. Ellos están incursionando en el mercado de ropa y accesorios deportivos. Ahora que estamos un poquito más contentos en el mundo futbolístico y estamos viendo algunas medallas también peruanas. Nos acercamos cada vez más y vivimos cada vez más el deporte. Invictus tiene una respuesta para ustedes y Héctor, aquí en Mundo Empresarial, nos va a comentar de qué se trata. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, felizmente. Muy bueno. Invictus, cuéntame. Bueno, Invictus es una propuesta agresiva, nueva, diferente. Es una marca de accesorios deportivos. Básicamente, nuestra propuesta es tener una tienda que tiene accesorios para diversas disciplinas deportivas. Contamos con accesorios para más de 15 deportes, 30 marcas que nos respaldan y tenemos más de mil artículos. Es decir, es una propuesta bien amplia y nutrida de productos como raquetas de tenis, palos de golf, pelotas para hacer water polo. O sea, no es un solo deporte, sino hay una amplitud de oferta de varias disciplinas deportivas que te permite democratizar un poco la oferta de productos. Exactamente. Justamente lo que buscamos es democratizar un poco el deporte. Estamos en una sociedad que está muy orientada al fútbol. Muy futbolera, ¿no? Exactamente. Sin embargo, hay varias disciplinas deportivas que se van practicando como nichos en distintos grupos. Y estos nichos cada vez vienen cobrando mayor fuerza. Hace algunos años el mercado de runners era muy pequeño y muy novato. El día de hoy una maratón puede congregar más de 20 mil runners. Sí, claro. Y es un mercado que está en franco crecimiento. Creemos que hay grupos que están desatendidos bajo las propuestas actuales. De hecho, si uno revisa un poco de cifras estadísticas de Euromonitor, que ahora es Passport, las estadísticas están referenciadas más al lado textil y al calzado. Sin embargo, de accesorios deportivos no hay estudios muy claros de cómo se manejan en el Perú. Pero si hablamos del nivel mundial, el mercado de accesorios mueve más de 620 mil millones de dólares. Así tanto, ¿no? Es un mercado gigantesco. ¿Cómo han hecho para traer accesorios que típicamente no se comercian? ¿Ustedes son importadores de algunas cosas o todo lo compran en el mercado local? De hecho, lo primero que hicimos fue revisar cuáles son los mercados o los deportes que están teniendo mayor crecimiento en el Perú y que están desatendidos. En función a eso, hicimos una búsqueda tanto afuera, proveedores externos, como algunos nacionales. Hay muy buenos proveedores nacionales que están trayendo marcas reconocidas. En tenis, aquí hay un proveedor de Babolat, por ejemplo, que es una marca de raquetas y pelotas de tenis bastante buena. Y, bueno, de afuera también estamos trayendo algunos productos, por ejemplo, toda la línea de yoga, pilates, ejercicios de caza, exactamente. Interesante. ¿Cuántos metros cuadrados tiene la tienda? Entre 150 metros cuadrados. Ah, es importante. Sí, muy bueno. Y la idea es abrir una primera, ver cómo les va, y luego tratar de, no sé, replicar el concepto en otras tiendas, porque da para mucho más que una tienda, ¿no? El formato da para más de una tienda. De hecho, ya estamos evaluando y negociando con algunos operadores, algunas propuestas, ya sea para Lima y para algunas provincias. Vamos a tener que analizar cuál debe ser el mix adecuado en cuanto a oferta deportiva, porque no en todos los departamentos se practican todos los deportes. Claro, me imagino. Pero sí hay un mercado muy interesante. La competencia. Ustedes están, digamos, tienen algún nivel de competencia, pero no he visto una oferta tan completa como la que estás mencionando, que de pronto puedas, pues, desde golf hasta yoga. Cuéntame un poquito el mercado, ¿cómo está servido el mercado hoy día? De hecho, nosotros identificamos lo que mencionas. Hay una propuesta de tiendas deportivas bastante grande. De hecho, hay operadores locales e internacionales que manejan entre 10 y 30 locales en el Perú, sobre todo en formato retail, malls y centros comerciales. Sin embargo, su oferta está orientada a la ropa y a las zapatillas. Claro, fundamentalmente. Aquí se te cuenta con una pelota por ahí colgada. Una raqueta de tenis, pero no tienen ni todo el mix, ni toda la profundidad necesaria para las personas que realmente quieren empezar a practicar algún deporte. Y sí hay algunas marcas locales muy tradicionales, pero que han perdido cierta hegemonía en el mercado con el ingreso de esos monstruos comerciales. Entonces, ahí es que descubrimos que había un nicho, había una oportunidad. Conversando, además, con algunos especialistas o practicantes de disciplinas deportivas, lo que nos comentaban es que muchos de los productos se los tienen que traer directamente, los tienen que importar o tienen que viajar para traerlos. O te los compras en un viaje, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde vimos que había una oportunidad. ¿Cuántos SKUs van a tener? ¿Tienes una idea? En este momento, como te comenté, manejamos más de mil SKUs y siguen ingresando nuevas propuestas. Con suerte, en un par de días, ingresa una marca muy amplia de artes marciales mixtas. No encuentras mucha variedad aquí también. Con todo el surtido, ¿no? Canilleras, protectores, hasta los trajes, los shorts, todo lo que se utiliza para este tipo de ciclismo. Ahora, alguna competencia en verticales especializados ya existe. Por ejemplo, hay buenas tiendas de bicicletas. Con sus accesorios, si encuentras cascos, rodilleras, encuentras un montón de cosas también ahí. Exactamente. ¿Ustedes van a recoger también el ciclismo como una de las disciplinas fuertes? De hecho, tenemos productos para ciclismo y nos ha sorprendido lo bien que son aceptados los accesorios. Tenemos tanto bicicletas, bicicletas urbanas, bicicletas de competencia, tenemos bicicletas para los ejecutivos que detestan el tráfico y quieren irse a trabajar de una forma más tranquila, relajada. Tenemos bicicletas plegables, entonces tranquilamente la doblas, la metes al ascensor y te vas a su vez a tu oficina. Pero también contamos con todos los accesorios para bicicletas. Desde timbres, asientos, luces de profundidad, todo lo que se necesite para la práctica ya sea recreacional o profesional. Interesante. ¿Cuánto han invertido hoy en esto? La inversión inicial supera los 500 mil dólares. Ya sea tanto en infraestructura como en productos. ¿Dónde va a estar ubicada la primera tienda? Invictus está ubicado en el Lóvalo Gutiérrez, en el Complejo Alcázar, en el segundo piso sobre librerías Crisol. Ya, un buen punto para empezar, bastante céntrico, fácil de llegar, estacionamiento al frente. Al frente y abajo, ¿no? Abajo, pues ahí voy. El mismo complejo tiene exactamente, tiene un estacionamiento, de hecho hay un pequeño clúster porque por ahí también se venden vitaminas y complementos nutricionales. Entonces, creo que para los amantes del deporte, para los que llegamos al deporte en las vendas, pues es un buen punto para ir a encontrar de todo. Excelente. Dame Héctor, por favor, una información de contacto. Deben haber importadores que no saben de esto, que eventualmente te pueden presentar sus productos, o gente que en general te quisiera contactar para más negocios dentro de esta iniciativa, de este emprendimiento. Bueno, de hecho pueden ubicarnos por el fanpage que tenemos, que es Invictus Perú, o pueden contactarme directamente a mi correo, ¿no? Que es hquintanilla.com.pe Excelente. Les deseo mucho éxito conquistando el mercado. Me imagino que vendrá pues un adhesivo plan de expansión. Vamos a trackearlo aquí. Las puertas están abiertas para recibirlos a comentar novedades. Perfecto, los esperamos entonces. Gracias por venir al programa. No, muchas gracias a ti. Héctor Quintanilla, gerente de la unidad de negocios Invictus, una unidad de Crisol, que pretende conquistar el mercado de ropa y accesorios deportivos, estuvo con nosotros. Ellos ya inauguraron su tienda en el complejo de Lóbalo Gutiérrez, arriba de la tienda Crisol. Volvemos, señores, tras la pausa. No se muevan.